Derechito al vicio, somos RCCine y en esta ocasión especial vamos a hablarte sobre la serie de anime favorita de este canal La serie que no solamente nos inspiró a seguir otras series de mecas, otras series de animes, otras series de comedia y de, que te puedo decir, ópera espacial Estamos hablando nada más y nada menos que Marcia en sucesor Nadesco La serie que llegaba a Latinoamérica por el canal Animax desde el 2005 hasta el 2008, el cese del canal Pero, 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 esta serie se había estrenado en Japón en 1996, solamente un par de meses después del final de Neon Genesis Evangelion Lo cual traería no solamente al público otro tipo de anime distinto a lo que habías visto en Evangelion Sino que a la vez lo que tiene Nadesco es que homenajea y rememora los hitos de la serie, del género de mecas en Japón Así que vayámonos derechito al vicio para hablar un poquito sobre esta serie, para que sepas, no un poco, todo, absolutamente todo lo que nos llegaste a ver después de la película Después del final de la serie original, producida por los estudios EVEC para el canal TV Tokio Y vayámonos ahora, derechito al vicio Nos encontramos en el año 2195 donde la guerra espacial ha llegado al punto en el que las colonias de Júpiter y los de Marte se encuentran en guerra No se saben por qué exactamente, pero la colonia marciana está siendo totalmente devastada, destruida por las fuerzas de Júpiter Entonces las fuerzas unidas de la tierra comandadas por el almirante Shin Fukube utilizan sus naves de batallas espaciales más modernas que tienen Pero fracasan, entonces en esa guerra van a haber muchos civiles, colonos de Marte que van a ser totalmente aniquilados Y entre los sobrevivientes nos encontramos al protagonista, Akito Tenkawa que es un chico bastante preadolescente que va a tratar de proteger a los demás con las pocas fuerzas que tienen Sin embargo va a ver como de primera mano las lagartijas jovianas, robots de batallas que son tripulados en forma de insectos Van a atacarlos a todos, chicos, chicas, mujeres, a todos los que están ahí en esa colonia Pero él va a despertar un año después de la guerra en el planeta tierra sin saber qué le sucedió Entonces han pasado varios años Vamos a ver que Akito ha crecido, ha sido cocinero en diferentes restaurantes Pero lo van a despedir porque sigue traumado Cada vez que escucha una explosión, algo cercano a un ruido, se siente traumado por la guerra Entonces su camino se va a terminar cruzando con el de una vieja compañera de infancia, la pequeña Yurika Mitsumaru Quien ahora no es nada más y nada menos que una capitana de combate de guerra La capitana de la nave Nadesco La nave Nadesco es una nave de última generación de batalla espacial desarrollado por la empresa privada militar Nergal ¿Y qué pasa con esta empresa? Esta empresa está decidida a tomar Marte, a salvar a los sobrevivientes de Marte que todavía quedan Y a ponerle fin a la guerra contra los Jovianos o los de Júpiter mejor dicho Pero para esto obviamente va a tener que ser comandado toda una tripulación bajo el mando de Yurika Mitsumaru La amiga de Akito que lo va a meter dentro de la nave Y así vamos a ir viendo cómo van a buscar a los demás pilotos de los diferentes naves de batalla Por ejemplo los Estevalis que son naves antropomórficas por así decirlos Y bueno también vamos a ver detrás de la formación del equipo que va a comandar esta guerra contra los Jovianos Cómo se van a meter las fuerzas unidas Que acá las fuerzas unidas es como una especie de parodia de los Estados Unidos por así decirlo De sus fuerzas armadas pero en toda la tierra Cómo ellos van a querer meter mano en la cruzada que tiene Nergal para poder atacar a los Jovianos Y también vamos a ver cuál es el trato que hay entre esta empresa y las fuerzas unidas A la vez de que vamos a ir descubriendo cuál es el misterio detrás de que Akito Pudiese salir con vida de ese ataque total que tuvieron en Marte Pero antes de hablar de los personajes Antes de hablar de quienes comandan esta nave de batalla Tenemos que hablar un poquito de qué va la serie Porque la serie en sí misma nos presentan un futuro distópico Una guerra espacial que no termina Diferentes bandos de una guerra Y cuáles son las motivaciones personales de cada persona para meterse dentro de esta nave Sin embargo Sin embargo tenemos que ser claros La serie no solamente apunta a una seriedad bélica Sino que también parodia y homenajea otras series del mismo género Series que han salido Te digo Esta serie se estrenó en el 96 Saliendo un año después de Neon Genesis Evangelion Entonces esta serie Dentro del desarrollo no va a parodiar a Neon Genesis Evangelion Pero va a parodiar y homenajear a series del género mucho más antiguas Va a parodiar a Macro Va a parodiar algunas obras de Leji Matsumoto Va a parodiar a Gundam directamente Y a la vez misma Dentro de la serie va a tener su propio Massinger Z Su propio Gekiganger se va a llamar Que es la parodia directa de Massinger Z Entonces acá vamos a ver mucha comedia Mucha parodia Muchas referencias al género Por ejemplo van a tener un capítulo musical Que si o si te va a hacer recordar un poquito a Macro bastante Y también va a tener episodios Tipo como de flashback O episodios en el que quieren ser otras cosas Además de guerreros espaciales por así decirlo Entonces la serie tiene eso Tiene romance, amistad, cámara de día Va a tener sacrificios Así que ahora si Empecemos a hablar de los personajes Y cuáles son las particularidades que tienen cada uno de ellos Y el protagonista principal de esta serie es Akita Tenkawa Cuyo Seishu es Sushu Ueda El mismo que le dio voz a Zagara Zanowska en Rolonic Engine Y a Keitaru Urashima en Love Hina Otra serie producida por el estudio Zebek Él es el principal piloto de los Estevalis Y uno de los cocineros de la nave Habría vivido en Marte junto con sus padres Que eran científicos de la empresa Nergal Hasta que fueron asesinados Y que el ataque del tulipán de los jovianos Terminaran masacrando a todos los de la colonia marciana Sin embargo él aparecería después con amnesia en el planeta tierra Volviéndose un cocinero a tiempo completo Luego de que se cruzase en el camino de Yurika Mitsumaru Cuando estuviesen por estrenar la nave Nadesco Él formaría parte de este equipo Y reanularía su relación con ella que tenían desde chiquitos Pero ¿Quién es ella? Eso ya lo veremos ahora Yurika Mitsumaru Cuya Seishu es Houko Kugashima A quien ustedes conocerán como Kagura En la serie Inuyasha y un montón de personajes más Estrenaría, o sea, la Seishu estrenaría su carrera en esta serie Bueno, ella es la capitana del Nadesco Graduada en honores dentro del colegio militar Como su padre también fue militar Y fue escogida por Nergal para comandar la nave Cuyo proyecto llamado Schiaparelli Tiene como objetivo recuperar la colonia marciana Y detener el ataque de los Jovianos Sin embargo, a ella lo que más le interesa Además de tener este plan y completarlo Es acercarse a Quito Aquel chico con quien vivía en Marte desde chiquitos Y cuyo amor todavía no iba a desaparecer Pero, 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 ustedes sabrán Van a ver otras, otras, otras patas en este trío Por así decirlo, o como es la frase Bueno, van a ver otras chicas Otras chicas tratando de tirarle onda a nuestro protagonista Pero, 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 otro personaje más importante Que cualquier Chirusa en esta serie Es Ruri Hushino Kuya Seishu es Omiminami A quien ustedes conocerán como Tama en Shintama O también la verán en otras series de animes bastante copadas Pero bueno, lo importante es que ella es la científica oficial del Nadesco Es una pre-adolescente Es una chica que fue entrenada toda su vida Para poder comandar cualquier programa de computadora Para poder comandar cualquier nave Ella forma parte de un grupo de chicos huérfanos Que fueron experimentados para volverse súper inteligentes Es la narradora de la serie Es la que tiene el pasado más misterioso de todos Y es la misma que, o sea, es el eje moral y de inteligencia de todos los personajes Ella califica absolutamente a todos Pero empieza a sentir apego por Yurika y por Akito Al ser las dos personas más amables dentro de toda la nave con ella Y bueno, ahora tenemos que hablar de los personajes secundarios Que son una bocha, son un montón Así que vamos a hablar de los más importantes Y de los que más nos caen bien Por ejemplo, entre ellos tenemos a Shiro Yamada Que es Gaida de Gouji Que es el fan O sea, no solamente es un piloto de los Estevalis Re enamorado de los mechas Sino que es fanático de la serie Geki Ganger Esta serie que parodia directamente a Masi Yerzeta Y que el chabón es un fanático Tiene el muñeco, tiene la película, tiene los posters Se viste igual que el personaje Geki Ganger Z Va, Geki Ganger 3 Y le va a pegar, le va a dar Le va a legar directamente ese espíritu otaku Al protagonista, a nuestro querido Akito Después tenemos a Seisha Uribatake Que te digo, es el mecánico del Nadesco Es un padre irresponsable, no le importa a su familia En el momento que le dijeron Che, te venís a esta guerra espacial Dejó a su familia, dejó a su mecánico y se fue Rajó de casa Le gustan las chicas, le gustan las máquinas antiguas Le gustan las maquetas Es un friki mecánico, por así decirlo Le gustan las figuras a escalas Pero bueno, dentro de todo este, por así decirlo Este amor directo que tiene hacia cualquier cosa A menos a su familia y a su esposa Va a empezar a tener sentimientos por algunas Que, te digo No van a terminar funcionando para nada Y esto nos va a dejar un agujero en el corazón A todos los fanáticos de Uribatake Bueno, después tenemos a otros personajes Tenemos a Junaui Que es el segundo oficial al mando del Nadesco Que también se graduó con Yurika Es su Smithers, básicamente Está enamorado de la capitana Y está re contraenojado de Akito Está re celoso Otro de los personajes más importantes De la serie cine es Frisange Que es la científica y médica principal De la nave Nadesco Ella es una máquina fría y calculadora Que te explica absolutamente todo Te explica todo de episodio a episodio Cualquier cosa que le pregunten Ella lo sabe todo Sin embargo, después vamos a ir indagando en su pasado Vamos a ver que ella también Viene de la colonia Utopía de Marte Y que no es nada más y nada menos Que alguien que sí conoció directamente a Akito Pero que él no recuerda De la forma que debería recordarla Después tenemos a Ryoko Subaru Que te digo Este o la tomboy de las pilotos de este valis Porque a los este valis las manejan Son tres pilotas re poderosas Además de Daigouji y de Akito Tenkawa Y es tío La típica chica ruda Que te dice Mirá, yo mando Pero en realidad estoy enamorado de vos Bueno, es así Es así con Akito Y trata de tirarle onda De a poco De a poco se va a ir abriendo Pero además de ellas Los este valis van a ser comandados Por Hikaru Amano Que es una chica de 18 años Bastante infantil Un poco también divertida Fanática del manga Y a Izumi Maki Que es una chica muy rara Le encanta hacer bromas Le encanta hacer poesía Pero que tiene una actitud sombría Y alegre a la vez Es buenísimo Lo que hace Izumi Como personaje Sin embargo Hikaru Hikaru es la que Te digo Nos va a romper el corazón Le va a romper el corazón A nuestro bueno de Uribatake Pero, pero, pero Esta serie tiene más personajes gloriosos Entre ellos Tenemos al jefe de seguridad Del Nadesco Que es Gotohori Que el tipo es un tipo durísimo El tipo sabe absolutamente todo Sobre el proyecto Schiaparelli El tipo es un ex militar Hecho y derecho Como un guardaespalda total Sin embargo Él, incluso él Dentro de su seriedad También va a despertar Alguna relación amorosa Dentro de esta nave A lo largo de estos 26 episodios Del anime original Vamos a ver como Akito al principio Va a entablar relaciones Con varios personajes De la nave Con la misteriosa Ruri Con Megumi Que es una de las que Te dan los mensajes De batalla Dentro de la nave Y que a la vez Es una Seiju Una actriz De doblaje de animes En el planeta tierra Ella directamente Va a ser la rival De Yurika En ganarse el corazón De Akito Y por momentos Se lo va a ganar Por momentos Sin embargo Luego de toda esta parte romántica Vamos a ver que También va a florecer La amistad Y la camarería Dentro de la serie Vamos a ver como Akito se va a acercar Un poco más A este piloto De este valis A Dai Daigoshi Hasta que Bueno Lamentablemente Muere Lamentablemente Es traicionado Por la espalda Pero nos va a dejar Una herida enorme No solamente a nosotros Sino a varios personajes Dentro de la nave Porque después De presentarnos A los personajes Dentro de la nave Va a empezar El conflicto Entre las fuerzas unidas Y cuales son Sus verdaderos intereses Con la empresa Nergal Y vamos a ver Que dentro de la nave También hay personajes Que trabajan Para las fuerzas unidas O que pretenden Solamente Ser parte de Nergal Y no del Nadesco Una cosa medio turbina Medio política Pero 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 Veremos que Cuanto más se acerquen Al planeta mar Van a ver Cuáles son los verdaderos Intereses de Nergal Sus intereses Por adquirir La antigua tecnología De Marte La tecnología De los tulipanes Que permite Teletransportar Naves espaciales De un planeta A otro Para poder Ponerle fin A la guerra Contra los descendientes De Júpiter Pero 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 Luego de este acercamiento A Marte Vamos a ver Como el Nadesco Se va a confrontar Directamente Con los descendientes De Júpiter Que no son Nada más Y nada menos Que antiguos Colonos terrestres En un principio Porque sus naves De batalla Las lagartijas Jovianas Que ese era El nombre Espectivo Que tenían Pensaban Que eran humanoides O que eran Unas bestias Espaciales Pero al descubrir Que son humanos Como ellos La capitana Del Nadesco Va a tratar De entablar Una relación Con los descendientes De Júpiter Donde conoceremos A uno de los Protagonistas También más Importantes De estos Nuevos personajes Que va a entablar Una relación Directa Con uno de los Personajes Del Nadesco Que a la vez Te digo Va a ser Como el Relaciones públicas Entre ambos Planetas Pero el Tratado de paz Entre los Jovianos Y los de la Navesco Terminarían En un ataque De falsa bandera Que ocasionaría Que todo Se reduzca A una sola Batalla La batalla Por el último Tulipán Que se encuentra En el planeta Marte El cual Ocasiona Que no solamente Puedan viajar En el espacio Sino que también Puedan Teletransportarse En el tiempo Todos aquellos Que vivieron O fueron Pertenecientes A la colonia De Marte Tienen estabilidad Es decir Akito Tanto como Yurika Pueden Teletransportar Teletransportarse Con esta máquina Pero 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 Hay un personaje Más Que también Se teletransportó No solamente En el espacio Sino en el tiempo Y es la científica Inés Fresange Que es la pequeña Chica que vemos En el primer episodio Que Akito Que Akito Que Akito no pudo rescatar Ella también Terminó Teletransportándose A la tierra Pero muchos Años atrás También con amnesia Hasta que al final Termina descubriendo Todo Cuál es su identidad Y cuál es la razón Por la cual Quieres llegar a Marte Nuevamente Pero bueno Esta guerra Termina solamente En una Te digo Es como un impas Akito Y la nave Nadesco Se quedan con el tulipán Se teletransportan Lejos de la batalla Y lo dejan Sin ningún Objetivo Bueno A las fuerzas unidas Y a las fuerzas jovianas Pero entonces Así termina todo Así termina la serie Así termina la historia De Nadesco Lamentablemente Y también positivamente No Para eso Tenemos que hablar De la película Y los videojuegos Aunque el éxito De la serie Martian Sucesor Nadesco Se habría visto Opacada Por el auge De Neon Genesis Evangelion Y todo lo que generó Su futura película Y el final Bastante raro De los últimos dos episodios A los productores De la serie De Nadesco Se les ocurrió Ampliar la historia De la serie No en una segunda temporada Sino que directamente A través de videojuegos Y entre ellos Vamos a ver su colaboración Con la Sega Saturn Con la Sega Dreamcast Y también Con la consola De Nintendo Gameboy Pero 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 Para seguir con la historia Directamente vamos a Los hechos de Kido Senka Nadesco Das Laves Can Win El videojuego Para Sega Saturn Que no es nada más Y nada menos Que un juego De simulación De citas Un juego Donde el protagonista Kido Tenkawa Tiene que desarrollar La historia Del Nadesco Pero con finales Alternativos Donde te puedes quedar O con Megumi O con Ruri O con las demás Hay una MILF Dentro de la nave Te puedes quedar Con cualquiera No sé si te puedes quedar Con la cocinera También Con la jefa De cocineras También te puedes quedar O si te podías quedar Con Daida Viendo anime Otaku Sin bañarse Durante días Puedes hacer Varias cosas Pero bueno La cosa es que Es un juego De citas Y no cambian Nada De la historia De por si Para septiembre 1998 Nos encontraríamos Con el segundo juego Para Sega Saturn Marcian Sucesor Nadesco De Blank Of Triggers En esta ocasión Si veríamos Que la historia Sería una secuela Directa De lo que vimos En la primera temporada Del anime Donde Dentro de la nave Nadesco Veríamos nuevos personajes Veríamos un par De infiltrados Pero aparecerían También los Sucesores De Martes Una nueva facción Que trataría De poseer El tulipán Con el cual Puede transportarse A través del espacio Pero para Lograr sus planes Van a tratar De secuestrar A tanto A Yurika Como a Kito Tenkawa Ocasionando una guerra Contra el Nadesco Tanto las fuerzas Aliadas O sea Las fuerzas unidas De la tierra Como Nergal Van a empezar A sacar Unas nuevas versiones Del Nadesco Ya habíamos visto En la serie Que habían tratado De sacar Una nueva versión Del Nadesco Mucho más potente Pero que no estaba Tan bien comandada Acá veríamos Que ocurriría Nuevamente lo mismo Y que Tanto Yurika Como Nuestro protagonista Kito Tenkawa Terminarían muriendo Dejando En manos De O sea En manos De Ruri Hoshino Toda la nave Pero que pasaría Entonces Con este final Bastante amargo Bastante agridulce Donde la guerra De los Jovianos Y de los Sucesores De Martes Continuaban Veríamos que Ruri Tendría que ser La nueva capitana Del próximo Nadesco Igualmente Si vos jugás Ahora mismo Lo que es El juego Del blanco De los Tres Años Vas a encontrar Diferentes Finales Alternativos Un final Donde vas a Encontrar Cuál es La verdadera Identidad De esta Infiltrada Dentro De la nave Otro final Donde Tanto Yurika Como Akito Se casan Y no hay Ningún Problema Y otro Donde ves Que Ruri Termina Estando Con ellos O sea Ruri Termina Formando Con una Especie De familia Tanto Con Akito Como Con Tenkawa Pero Si El final 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 Es ese Final Donde Ambos Desaparecen Y ella Termina Siendo La capitana Y esto Nos da Paso A lo Que es La Película Pero 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 Antes De hablar De la Película Que es Marcia Sucesor Nadesco De Prince Of Darkness Esa Peli Que Sin haber visto La serie Original Anteriormente Antes De llegar A esta Película Tenemos Que hablar De uno De los Jueguitos Que Salió Para La Nintendo Game Boy Que es Un juego De Nadesco Pero Que no tiene Nada que ver Con la Historia Es El Super Juego De Mahon Si El Mahon Es el Juego De Fichas En el Que Ruri En un Episodio De la Serie Original De Nadesco Se Ponía A jugar Con El Resto De La Tripulación Bueno Vos Acá Le Tenés Que Ganar A Ruri Con Los Otros Personajes Tienen Un Par De Gags Aparece Varios Personajes Como Megumi Aparece También Como La Otra Milf De La Nade Hay Varios Personajes Pero Es Solamente Un Juego De Mahon Para Pasar El Rato Nada Más Pero No Solamente Hicieron Este Juego De Mahon Sino Que Lanzaron Un OVA Donde Recopilaron Todo Lo Que Vieron De Gaganger 3 Dentro De La Serie Nadesco Más Un Final Extra Y Luego De Este OVA Especial Que Nos Rememora A Las Viejas Series Mechas Del Anime Vemos Que Hay Un Anuncio En El Que Nos Insinúan Que Se Van A Casar A Kito Con Y Y Esto Da Paso A Lo Que Vimos En Veremos Que Realmente No Han Muerto Ninguna Y A Solo Un Mes Del Estreno Del Juego Para Sega Saturn The Blank Of Triggers Saldría La Película The Prince Of Darkness O Sea No Sabemos Si Los Tiempos Fueron Bastante Acelerados O Por Que Quiso Continuar La Historia En Un Video Juego Y Después En Una Película Dejando Ese Hueco Argumental Entre Los Que Cambio De Director Un Cambio De Eje Totalmente Distinto A Lo Que Vimos En El Anime Sino Que También Dejaría Estos Huecos Argumentales Que Posteriormente Tendría Que Rellenar Con Un Nuevo Videojuego Pero Esto Habrá Sido Una Jugada Bastante Arriesgada Para Su Época O Es Hoy En Día Te Digo Ver Películas De Nuestros Animes Es Bastante Común Ya Habíamos Nesen Al Canon Oficial De La Serie Pero En Estos Casos Por Ejemplo En My Hero Academia O Tenemos También El Caso De Demon Slayers Vemos Que Las Películas Continúan La Trama Original En La Cual Se Basan Es Decir Continúan Con La Historia Del Anime Va Del Manga Y Luego Son Continuados Con Una Nueva Temporada Lo Va A Pasar Ahora Con La Serie De Gotobo No Hanayome Que También Tienen Un Par De Cambios Distintos Al Manga Pero Que Continúan Con La Historia Del Manga Tal Como Lo Dejó La Segunda Temporada Del Anime Pero Bueno Que Sucede En La Película De Prince Of Darkness Ocurre Un Salto Orgánico En La Batalla De Marte Contra La Federación Joviana Akita Tenkawa Y Yurika Se Habían Separado De La Nave Y Habían Decidido Casarse Tener Una Familia Y Tener Una Vida Tranquila Junto Con Ruri Que Era Como Su Trío Como La Hija Que No Tuvieron Por Así Decirlo Sin Embargo Todo Esto Se Vería Destrozado Con La Muerte De Cuya Tripulación Tenía Unos Nuevos Integrantes Tenía A Un Chabón Re Contra Mujeriego Re Contra Galanazo Que Se Cortía Todas Tenías Por El Otro Lado A Otro Smithers Detrás De Ruri Que También Es Un Chico Que Tiene Habilidades De Programación Y De Control De Diferentes Naves Pero Pero Lo Importante Es Que Ruri Investigando Una De Arruinar Esta Paz Entre Los Terrestres Y Los De Júpiter Entonces En Medio De Ese Ataque Contra De Esa Emboscada Contra Estos Rebeldes Se Va Aparecer Un Este Valis Gigante Negro El Iconico Black Serena O Sarena Como Lo Quieras Llamar Que Aparece En Los Juegos De Super Robo Taisen Va Super Robo Wards Es Esa Nave Inmensa Con El Tripulante Totalmente Misteriosos En Medio De La Batalla Que Terminan Con Estos Rebeldes De Los Sucesores De Martes Utilizan Usalto Orgánico Que Solamente Pueden Utilizarlo Aquellos Que Nacieron En Marte Entonces Ahí Ruri Hace Dos Más Dos Son Cuatro Y Se Da Cuenta De Que Es Akito Tenkawa Pero Por Que Aparece Y Desaparece De La Nada Porque De Una Vez Por Todas A Este Sujeto Y A Un Grupo De Asesinos Que También Pueden Utilizar El Salto Orgánico Un Grupo Asesinos Que Están Detrás De Todos Los Que Estuvieron En La Nave Nazco Para Robarles La Caja Negra Porque Resulta Que No Solamente Habían Intentado Matar Con Akito Y El Misterioso Tripulante Y El Misterioso Tripulante Black De Super Robot Wars Es Nada Más Y Nada Menos Que Alguien Que Pude Utilizar El Salto Orgánico Cuyo Salto Orgánico Solamente Pueden Utilizar Aquellos Que Están Con La Caja Negra Y Que Son Marcianos Es decir Ruri Se Da Cuenta De Que Es Akito El Que Vino A Salvarle Las Papas Pero ¿Por qué Akito No Se Reune Con La Antigua Nave Del Nadesco Donde Esta Yurika Por Que El No Murió Que Paso En Estos Tres Años Todo Eso Lo Tienen Que Averiguar Mientras Reune Al Nave Del Nadesco A Su Antigua Familia Aquellos Con Que Ella Se Sintió Más Cercana Después De Una Vida De Estar Totalmente Sola Entonces Ruri Además De Acercarse A Quito Se Va A Enfrentar A Un Grupo De Asesinos También De Júpiter Que Pueden Utilizar El Salto Orgánico Que Tienen Una Facha Retétrica Tienen Una Facha De Samurais Con Los Antiguos Gorritos De Pajas Es Muy Buena Como El Diseño Que Le Dieron Pero La Es Que En Medio De Esta Reunión Que Tiene Con Los Antiguos Miembros Del Nadesco Vamos A Ver Que Tanto Vamos A Como La Vida Ha Cambiado Totalmente Para Cada Uno De Ellos Ya Una De Las Tripulantes De Júpiter Hasta Que Bueno Hasta Que Lo Mataron En La Serie Y Se Terminó Quedando A Vivir Con La Hermana De Él Formando Una Familia De Las Dos Un Lazo Que Va Más Allá Del Amor Que Tenía Por Él Tanto Ella Por Su Hermano Como La Otra Por Su Por Su Novio Pero Bueno La Vida De Todos Ha Cambiado Y Te Digo Mismo El Ambiente De La Serie Es Totalmente Distinto A Lo Que Vemos En La Película La Película Mucho Más Sombría Es Mucho Más Directa Con Lo Que Va Pasando En La Historia Entonces Al Final Tenemos Un Último Enfrentamiento Entre Aquellos Que Tienen La Caja Negra De Salto Y Akito Tenkawa Y Cual Es La Razón Por La Que Akito Está Detrás Experimentado Por Estos Sucesores De Martes Que Querían Utilizar La Tecnología Del Salto Orgánico Sin Necesidad De La Caja Y Para Eso A Yurika La Fusionaron Con La Caja Y Akito Le Fusionaron La Habilidad De Teletransportarse Todo Esto Le Trastorno Tío Básicamente Las Expresiones Y Los Nervios Akito Que Hacen Que No Pueda Dejar De Ser Serio Por Cara Negra En Toda La Película Osea Todo Esto Es Re Contra Turbio Re Contra Sombrío Entonces Va a Ocurrir Esta Última Batalla Por Tratar De Liberar A Yurika Y Para Que Dejen En Paso A Quito Pero 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 Todo Se Podrá Resolver Solo Con Una Batalla Todo Esto Se Podrá Resolver Con Un Nuevo Ataque Con Una Nueva Guerra Nuevamente El Nadesco De Ruri Y De Su Amada Yurika Que Al Final Bueno Terminan Todos Juntos Osea Terminan Toda La Nadesco Reunida Pero Akito Termina Yendose Solo A Pagar Por El Espacio Y Bueno Este Final Abierto Fue Hecho Adrede Para Que Uno Diga Bueno Que Va a Pasar En La Segunda Temporada Del La Serie Se Le Ocurrió Hacer Un Nuevo Videojuego Y Luego Hacer Una Serie Y Acá Es Donde Decimos No Puedes Cometer Dos Veces El Mismo Error No Puedes Ponernos Un Juego Obligatoriamente Después De La Serie Para Que Luego Veamos Una Película Y Volver A Hacer Lo Mismo Para Que Luego Veamos Una Serie Eso No Se Hace Pero La Cosa Es De Misión Que Este Juego Solamente Existió Encima Para La Consola Sega Dreamcast Recuerden Que La Sega Saturn Había Fracasado En Todo Japón Fracasado Enormemente Porque Se Había Estrenado Un Poco Más De Lanzamiento De La Sega 32 X No Podía Competir Directamente Con La Playstation Uno Y No Podía Hacerlo Con La Playstation Dos Que Ya Se Sabía Que Iba A Salir Entonces Lo Retiraron Del Mercado Y Sacaron La Sega Dreamcast Que Para Muchos Fanáticos Por Los Videojuegos Que Tiene Por La Mítica Japonesa Que Tiene Es Una Joya Enorme Y Dentro De Este Catálogo Enorme Tenemos El Pero Enfin Nadesco De Mission Es La Secuela Directa De La Película De Princess Darkness Donde Vemos Que Ruri Va A Tratar Nuevamente De Reunirse Con Akito De Exterminar A Los Sucesores De Marte Y Va A Tener Un Final Feliz Donde Si Donde Ambos Terminan Juntos Donde Se Puede Acercar A Ellos Pero No Es El Final 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 Es Es El Propio Juego Tiene También Varias Varias Versiones Finales El Propio Videojuego No Te Queda También Abierto Akito No Se Queda Dentro De La Nadesco Akito Se Vuelve A Comunicar Con Ruri Pero No Forma Parte Del Nadesco Como Debería Haber Sido Y Enfin Este Podemos Decir Que En Un Momento Ya Los Videojuegos Dejan De Parodear O Referenciar A Propea Serie Anime Y En Este Punto Ya Te Deja Muchas Aperturas Sobre Osea Muchas Referencias Sobre Que La Guerra Siempre Va A Continuar Que Siempre Va Haber Un Sucesor Detrás De Un Perdedor O Ganador En Cualquier Bando De Cualquier Conflicto Bélico Y Que Los Protagonistas Terminan Siendo Afectados Por Estas Guerras Para Bien O Para Mal Algunos Se Van Volver Fuertes Como Lo Hizo Ruri Algunos Se Van A Volver Apaticos O Simplemente Van A Tener Que Alejarse De Esta Vida Que Los Va Perseguir Todo El Tiempo Entonces Aquí Esta La Representación En Este Punto Es Eso Es La Representación De Aquel Que Atraveso Una Guerra Que No Quiso Pero Es Totalmente Distinto A Lo Que Hemos Visto En La Pero Bueno No Todo Esta Perdido No Todo Esta Tirado A La Basura Porque Si Luego De Lo Que Fue El Estreno De La Película Que Causo Esta Controversia Entre Los Fanaticos Del Anime Y Aquellos Que Empezaron A Seguir La Historia Del Videojuego Se Terminó Por Completo El Contrato Entre El Si Las Historias No Son Canon Son Complementarias Pero Cuando Vos Obligas Al Público A Que Sea Al Canon Y Que Si Si Lo Tengas Que Ver El Público No Te Sigue El Público No Te Banca En Esta Y En El 98 No Lo Hicieron Entonces Ya Se Habría Terminado Todo Nadesco Con Ese Final Abierto Con Ese Final Amargo Con Ese Final Agridulce Que Para Nosotros Es Como Una Patada En Las Bolas Porque La Mayoría De Las Series Que Nosotros Más Seguimos Tanto Nadesco Como Senseia O Como Otras Obras Más Como Berserk O Otras Obras Que También Quedaron En Iatus La Mayoría De Estas Series Terminan Así Con Un Iatus O Con Que No Se Terminaron De Producir O Porque Al Autor No Se Le Ocurrió Una Nueva Idea Bueno En Este Caso Al Autor Se Le Ocurrió La Pésima Idea De Intercalar Juegos Con Series Pero Que Es Lo Que Nos Dejo Nadesco Para Nosotros Que Seguimos La Serie Anime Luego Vimos La Película Y Después Nos Enteramos De Lo Macros Como Varias Series Más Como Messenger Tiene Dentro Suyo También Un Apartado Para La Historia Del Nadesco Un Apartado Donde Estos Personajes Tienen Un Nuevo Final Donde Se Reunen Para Pelear Junto Con Los Demás Pero Que Al Final Akito Termina Quedándose Con Yurika Y Termina Quedándose Con Ruri Y Volviendo Al Nadesco Podemos Decir Que Dentro De Esa Nos Podemos Quedar Con Lo Que Sucedió En La Película Con Lo Que Sucedió En Los Videojuegos O Con Lo Que Se Sucedió En Este Nuevo Videojuego Sin Embargo La Serie Ha Pasado O O Sea Son Solamente 26 Episodios Los Que Los Podés Ver Muy Rápido Pero Además De Muchos Temas En Común Por Ejemplo El Amor En Tres Bandos El Amor No Correspondido También Han Hablado La Amistad Ese Bromance Que Hay La Traición El Deseo Redención Y Sacrificio A Través De Este La Traición Por Un Ideal Mayor Es La Falsa Bandera El Tema También De Formar Una Familia Que No Es Nada Casual O Que No Es Una La Experimentación El Tema De La Preparación De La Guerra Y De Los Empresarios Que Hay Detrás De La Guerra Cuáles Son Los Intereses Económicos Que Hay Detrás De Estes Y Como El Avance Militar Termina Ocasionando Más Guerras Es decir La Serie Te Permite Profundizar Y Divertirte Y Burlarte De Otras Series A La Vez Con Personajes Que Son Chistes Pero Empatico Pero Querible Que Es Moe Pero Que No Te Da Ni Una Sola Expresión Que No Te Da Ni Una Sola Sonrisa En Toda La Serie Pero Que Tiene Emociones Internas O Que Las Va Desarrollando O Sea Hay Desarrollo En Todos Los Personajes Hay Desarrollos En Los Personajes Secundarios Por Ejemplo Megumi Que En Un Principio Está Como Ren Simmismada Por Ganarse El Corazón De Akito Al Final Termina Aceptando Que No Puede Ganárselo Porque En Un Principio Ya Lo Había Perdido Es Como Cuando Te Lembras De Alguien Que Es Una Pared Ya Está Perdiste No Importa Que Pasen 20 Episodios Ya Perdiste Y Ese Tipo De Sensaciones Ese Tipo De Que Te Puedo Decir De Gamas Que Hay En Los Es Una Suerte Que No Tenga Una Remake Bueno Esto Ha Sido Marcia Suceso Sornadesco O Más O Menos El Resumen De Toda La Historia De Todos Los Videojuegos De Lo Que Nos Deja Y De Sus Personajes Somos RS Cine Y Esperamos Que Les Haya Gustado Esperamos No Haber Ocupado Mucho Tiempo Y Que Por Por Lo Menos Hayan Disfrutado De